buenos días gente soy etele1 uruguaya new jersey el vídeo se va a tratar de probar productos picantes snacks como le quiera decir cositas para copetín son del dollar store son diez paquetes diferentes que tengo todo me salió un dólar o sea cada bolsita y bueno como pueden ver estoy afuera son las seis y media de la mañana está lloviznando y bueno estoy con la luz natural y un poquito acá arriba que no es la mejor luz ven por eso está bueno estoy con un vaso de agua acá porque no sé qué tan picante va a ser esto así que bueno empecemos con la primera voy a empezar con los taxis taxis puede ver ahí por la luz estos son taxis tortillas tortillas fajitas fajitas crocantes a ver si pueden verlas ahí con ven el chile el picante así que probemos esta nunca las he probado estas taxis he probado otro tipo de taxis taxis tiene diferentes sabores pero bueno vamos a probar esto el tren el tren miren es una tortillita y crujiente y bueno vamos a probarlo la verdad no es súper picante es normal les diría que ni siquiera pica casi es súper 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 suave es normal tiene un rico sabor me gustan pero no son súper 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 picantes acá tiene el jalapeño pero bueno no dice que es súper súper picante así que ahí ven el jalapeño pero es normal están ricas no son súper 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 picantes vamos con las otras está aquí está aquí nitro habanero lima este sí tiene que intentar ser picante es rojo habanero nitro ahí ven ahí ven el habanero y la lima esto sí me parece que es picante así que probémoslo los taxis son ricos a mí la verdad me gustan hay algunos que sí son bueno el que yo probé es muy picante no es ninguno de estos tres que tengo acá pero bueno miren también el mismo estilo y probémoslo un segundo un segundo sí es picante y se siente bien el sabor a la lima la combinación de lima con picante es espectacular si es picante está buenísimo me gusta es bastante picante si necesitas tomar agua cuando lo comes aquí nitro picante 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 si te comes unos cuantos te va a dar mucha mucha sed taxis nitro el sabor a la lima le deja un sabor espectacular me encantó la verdad que los pelos y sólo estoy mandando una mordidita para saber qué tan picante es pero si ese es picante ok vamos con el otro ataque es tan fuego pepper también chili pepper y lima fuego ahí se está prendiendo fuego con lima también ahí lo pueden ver aquí fuego me imagino que este también es picante vamos a ver cuál es más picante si el taxi nitro oeste son ricos los paquets a mí me gustan mis paquets también la misma se ve igual este bastante grande ahí así que probémoslo es picante pero está aquí nitro es más picante pero si está bueno o sea no es una cosa que te súper quema yo sólo estoy dando una mordidita pero si es picante es picante está de fuego está rico el otro tiene el sabor de la lima como que está más concentrado hasta ahora el que más me gustó es el taxis nitro vamos con el próximo se llama fieras chile y lima también hay tortillitas crujientes ven la lima y chile son rojas y se llama fieras nunca las he probado esta marca nada así que probémoslo y también el mismo estilo como pueden ver así que probémoslo no lo rompió wow wow ahora entiendo por qué se llama fieras dios mío la lengua me pica la lengua y ya me está llorando la nariz dios mío esta silla es más picante que todos hasta ahora fieras solo he probado una mordida wow si es picante ya tengo la lengua que me quema wow 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 este es súper súper picante ahora entiendo por qué se llama fieras es para la gente que le gusta súper picante este lo van a amar guau pica pica y yo siento que me llora en la nariz vamos con el próximo a estas son unas papitas chips se llaman red hat ahí en el chile el chile rojo así que probemos la dios mío sabe que me olvidé de traer un pañuelo porque si me está llorando la nariz wow estas papitas red hat ahí pueden ver el chile rojo así que veremos qué tan picantes son esta es una marca muy conocida acá es muy conocida esta marca así que son simplemente papitas pero bueno vamos a ver vamos a agarrar una y probarla ven solo estoy dando una mordida chiquita imagínense y ya me arde la lengua ese fieras me dejó wow la lengua pasables la verdad no me gusta mucho el sabor la papita si la tuviera comprado otra vez no la compro un poquito picante la verdad siento ese fieras me dejó todo picante o sea no me durmió me durmió la lengua la garganta todo creo pero no no me gustan mucho son un poquito picantes pero la verdad que ni fun y fa la verdad mucho no me gustaron no son súper picantes tiene un poquito de picante pero no me gusta mucho el sabor es como muy concentrado o sea no me gusta el sabor de la papita esa no me gustó bueno vamos con la próxima que también de la misma marca hers buffalo blue cheese ok estos son como de sabor quesito y bueno tiene el aderezo que se le pone ven ahí el pollo cuando se hace buffalo wings o patitas de pollo con picante bueno el aderezo es con estas snacks de sabor queso a mí me encantan estos normales que son sabor queso son como de inflados estos están cocinados al horno como mejora la nariz como mejora la nariz así que bueno vamos a probar estos blue cheese a ver qué tan picante es miren se siente un sabor picante son ricos me gustan a mí los normales me gustan son de queso se siente un sabor un saborcito picante no son súper picantes que te matan pero están ricos me gustan los compraría otra vez están ricos 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 bueno me quedan cuatro paquetes vamos a con esta en unas papitas fritas hot fries así que son como papitas fritas de maíz estas también creo que están horneadas sí son horneadas y bueno en el muñequito que simpático ahí no las he probado probemos a ver qué tan picantes son estas papitas saben como papitas fritas probémosla se siente mucho el gusto al maíz tiene un poquito de picante no son súper picantes pero no me gusta mucho se siente como sabor muy falso no sé no las compraría otra vez no me gustaron si son poquitito picantes pero no se siente mucho el sabor a maíz no me gustó mucho la verdad que no vamos con la próxima este de pija y friday es un restaurante muy famoso que hay acá y bueno éstas se llaman la cáscara de la papa de las papitas así que jalapeño y queso cheddar veamos cómo son ahí las ven del famoso restaurante así que probémosla y no me gustó y no me gustó y 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 sabor a qué es ya sé sabor a qué es a cáscara de maní vieron cuando comen el maní que lo abren los manistas frescos bueno tiene sabor a cáscara de maní la verdad sí un poquito picante pero sabor a queso nada no me gustaron la verdad que no no me gustaron no las compraría otra vez no me gustaron con la próxima la próxima otras papitas jalapeño también de la marca herz ahí ven jalapeño papitas a ver si está bueno la verdad no tiene sabor a nada aburrida ni siquiera muy picante yo no sé si el fieras me mató el paladar pero no no me gustó la verdad que aburrida y bueno creo que vamos con el último como les digo esto lo compré todo en el dollar store un dólar cada bolsita agarré la variedad de todas las que había picantes y bueno es barato un dólar no es nada así que bueno estas son sweet chili chile dulce tiene linaza quinoa chía brócoli y rabanito esta no creo que sea tan picante porque dice combinación del dulce con picante ven como que son saludables con todas las semillas que les nombré así que no creo la verdad que no creo que sea este tan picante pero que parecen bastante saludables así que probé más claro tiene como estar con todas las semillas así que bueno a ver gente no la culpa porque queda súper grosero horrible horrible sabor no me gustó para nada no me gustó el sabor para nada no les sentía el sabor picante pero o sea generalmente las cositas que tienen semillas y todo a mí me gustan pero está como que insulsa totalmente la verdad asquerosa 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 no me gustó a mi gusto no me gustó pero bueno definitivamente fieras gente si van al dollar store y le gustan las cosas picantes les recomiendo esta porque son ricas de sabor y bueno si te hace volar la cabeza son súper picante fieras la más picante y bueno los taxis los taxis también taxis nitro este fue el más picante ésta lo venden por todos lados son muy ricos son bastante famosos a la gente le gusta mucho comprarlos como les digo tienen diferentes variedades más picante menos picante y este es el más picante taxis nitro los otros hay más o menos ya los que no me gustaron de son feos yo le digo la verdad no voy a decir que son dos ricos son feos por lo menos a mi gusto personal está así que bueno espero que les haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima un uruguay en el jersey bye bye